La llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre del Pinar. Y por eso los hijos de España, la llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre del Pinar. Madre, la llamamos 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 Madre del Pinar. Madre del Pinar. Madre, la llamamos Madre del Pinar. Madre del Pinar. Madre del Pinar. Gracias. Reina de vuestras almas, llor de las flores, vuestra fin. En el cielo nació lo que ama, llor de las flores, viva en Santa, viva en luna, llor de las flores, viva en Santa, viva en Santa, viva en Santa, viva en Santa. Madre mía, 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 Madre mía. Gracias. 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 mi corazón, te quiso elegir, te quiso elegir, como vuelve el camino, y une al hombre con Dios, y une al hombre con Dios, en el abrazo divino, que hoy te quiero bajar, hoy te quiero rezar, mi regalia es canción, yo te quiero creer, lo más bello y mejor, ya hay un mi corazón, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, ya hay un mi corazón. Ahora hay que dar su media vuelta, y bajarla. Al cabo, media vuelta. Media vuelta y bajamos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice el Señor estos alimentos, a la buena cívica preparada a los que vamos a recibir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Rey de la eterna gloria nos haga partícipe en esta mesa celestial. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda a su nombre y siempre nos siente bien. Amén. Gracias. 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 Gracias.